Vamos a presentar ahora el grupo Urbano G, adulto de la profesora Graciela Abayari. Fuerte aplauso por favor. ¡Vamos! Empleo de fuego en la calle, me suelo crecer. De niño en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafado, pon tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. La regla ya me explotó. La nina bailando se botó. Ese culo merece todo. Merece todo. Merece todo. Ese culo merece todo. Merece todo. Merece todo. Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en aorme, ven en alma que está bellaco. Que esto no es pa' que me ames. Si tú no, yo no te mamas el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toda. Que yo te rompo toda. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Perriendo en la pichota. Se ven que chinga rico en la nota. Lo que yo te doy me un selfie con esa nalcota. Para, 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 lo tengo, se me nota. ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes lo que lleva agua cuando yo estoy triste. Escucho Bad Bunny. Bad Bunny, bad, 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 bad. En mi mente, yo te la embotoa. En mi mente, yo te la embotoa. ¡Eh! Pensar en tu y medio, menos cuando bebo. Me diga tu nombre, tu cara, tu visita un perro. ¡Eh! Digo, mmm, 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 mmm. ¿Cómo chisha ella? Digo, mmm, 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 mmm. Mmm. ¿Cómo chisha ella? Digo, mmm. Nos fuimos de la pista, nos quemamos, no pis pa'zó. Ya me pregunto cómo mi tiempo yo me paso. Parece que me pagamos llenar todos estos pasos. Que casi me lo he tirado el culo Le meto poco, poco pa' partir del tiempo Ya, 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 ya Le meto poco, poco pa' partir del tiempo No dejes que se escape Le meto poco, poco pa' partir del tiempo Si tú pides poco, poco pa' todo guardar Le meto poco, poco pa' partir del tiempo Si tú pides poco, poco no lo remeto Es que estás dura y me gusta tu sistema Te quiero boca abajo para parrarte todo te queremos Ya, 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 ya Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Que yo voy a ser con su chita y De modo a notar todo aquel Toco ni masca Toco ni masca Ey, ey Ey, ey